Oración a la Virgen de Guadalupe por un hijo que se encuentra en problemas. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de fe, dejando tu petición especial en los comentarios. Comparte con nosotros tu historia, tus esperanzas y preocupaciones por ese ser querido que enfrenta dificultades. Juntos pidamos la intercesión de la Virgen de Guadalupe, buscando guía, protección y soluciones divinas para nuestros hijos. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre compasiva y refugio de los afligidos, acudo a ti con fe, con el corazón cargado de preocupación por mi hijo, quien atraviesa un momento de gran dificultad. En ti, Madre querida, deposito mi confianza y la esperanza de encontrar un camino de luz para él, sabiendo que eres refugio seguro y guía para todos los que buscan tu amparo. Con amor, te ruego que cubras a mi hijo con tu manto sagrado, protegiéndolo de todo mal y peligro. Que sienta tu presencia consoladora y que sienta la seguridad de que nunca estás solo, pues tú, Madre Celestial, estás con él en cada paso, guiándolo hacia el bien. Ilumina, Virgen Santa, con tu luz divina, el camino de mi hijo para que encuentre la salida a sus problemas bajo tu amparada guía. Dale la fuerza para enfrentar los desafíos y la sabiduría para tomar decisiones acertadas que lo conduzcan hacia un futuro lleno de paz y alegría. Intercede por él ante tu amado hijo Jesucristo, que en su infinita misericordia derrame sus bendiciones sobre mi hijo, otorgándole salud, protección, claridad mental, paz en su corazón y el consuelo que tanto necesita en estos momentos. Madre querida, te suplico, que mediante tu amorosa intercesión, se abran puertas a nuevas oportunidades y caminos de esperanza. Madre de Guadalupe, te ruego que asistas a mi hijo en su necesidad, que lo fortalezcas en la fe y le muestres el amor infinito de Dios. Que, bajo tu cuidado maternal, mi hijo crezca en virtud, en compasión hacia los demás y en un profundo amor hacia ti y hacia tu hijo Jesús. Inspírale un corazón generoso, dispuesto siempre a ayudar al prójimo y una fe inquebrantable que lo sostenga en los momentos más oscuros, siendo tu presencia en su vida la fuente de paz, alegría y renovación espiritual que necesita. Virgen de Guadalupe, te ruego también por nuestra familia, para que, unidos en amor y oración, podamos ser soporte y consuelo para mi hijo en estos tiempos difíciles. Que la fe en tu poderosa intercesión y en la bondad de Dios nos mantenga firmes y esperanzados, sabiendo que no hay prueba que no podamos superar con tu ayuda. En estos momentos de incertidumbre, te suplico, dulce madre, que otorgues a mi hijo la luz necesaria para encontrar el camino correcto. Que sienta tu presencia a su lado, guiándolo y consolándolo, recordándole que nunca estás solo, que siempre hay esperanza y que su familia y tú estamos con él. Solicito tu intercesión, madre amorosa, para que le brindes fortaleza ante las pruebas, sabiduría para tomar decisiones justas y claridad en sus pensamientos. Que cada paso que desea firme y seguro, sabiendo que camina bajo tu mirada atenta y tu protección divina. Te ruego también, Virgen Santísima, que rodees a mi hijo con personas que lo inspiren positivamente, que le ofrezcan amistad sincera y le brinden apoyo en los momentos en que más lo necesite. Así que, aleja de su camino cualquier influencia negativa o peligro que pueda desviarle de su buen sendero. Imploro por tu misericordia para que la salud, tanto física como espiritual de mi hijo, se mantenga intacta. Que cualquier malestar o aflicción sea aliviado por tu mano sanadora, permitiéndole disfrutar de una vida plena y saludable. Madre querida, en estos momentos difíciles, te suplico especialmente que nuestro hogar sea un refugio de paz y amor para mi hijo. Que puedas sentirse seguro y amado, que nuestras conversaciones y momentos juntos, sean de apoyo y comprensión, fortaleciendo los lazos que nos unen como familia. Agradezco infinitamente tu presencia constante en nuestras vidas, tu guía inquebrantable y tu amor incondicional. Confío en que escucharás mis súplicas y acogerás a mi hijo bajo tu protección, llevándolo por un camino de luz y esperanza. Con devoción y esperanza renovada, te encomiendo la vida de mi hijo, sabiendo que en tus manos todo es posible. Que tu bendición sea con él, hoy y siempre, guiándolo hacia un futuro lleno de felicidad, éxito y amor. Amén. Oh Espíritu Santo, que desde el principio del tiempo has derramado luz y verdad sobre el mundo, acudo a ti con un corazón lleno de esperanza y amor por mi hijo. En este momento crucial de su vida, donde cada decisión parece un cruce de caminos hacia su futuro, te ruego humildemente que lo envuelvas con tu divina luz. Te ruego, ilumine su mente con sabiduría. Que cada elección que haga, cada camino que tome, esté guiado por tu claridad celestial. Concede a mi hijo la gracia de ver más allá de las sombras y las ilusiones de este mundo, para reconocer y abrazar la verdad que sólo de ti proviene. Espíritu de Dios, fuente de toda sabiduría, derrama sobre él conocimiento y entendimiento. Que en su búsqueda de significado y propósito, encuentre resonancia con tu voluntad divina, caminando siempre por senderos que lo lleven a la plenitud y a la realización verdadera en tu amor. Otórgale, además, la sabiduría del corazón, para que aprenda a escuchar no sólo con sus oídos, sino con su espíritu. Que la compasión, el amor y la bondad sean las señales que guíen su andar. Que en su viaje, se convierta en un faro de esperanza y consuelo para aquellos que lo rodean. Fortalece su voluntad, Espíritu Santo, para que pueda enfrentar y superar los desafíos y tentaciones de la vida. Que su fe en ti y en tu amor incondicional sea la armadura que lo proteja y la brújula que lo oriente. Concédele alegría, paz y dirección a lo largo de toda su vida. Que su alma esté siempre en sintonía con tu divina presencia, viviendo en un estado de gratitud y maravilla por las infinitas bendiciones que le otorgas. Espíritu Santo, confío a mi Hijo a tu cuidado amoroso, sabiendo que bajo tu guía, su vida será un hermoso viaje de crecimiento. Espíritu Santo, aprendizaje y amor. Gracias por escuchar esta oración, por amarlo y por iluminar siempre su camino con tu sabiduría eterna. Amén.